El organismo supervisor de la inversión en energía y minería, Ocinermin, suspendió a partir de hoy el cobro que se realizaba en los recibos de luz de todos los peruanos para financiar la construcción del gasoducto sur peruano. De acuerdo con la norma publicada en el diario El Peruano, las empresas eléctricas tendrán que emitir un nuevo pliego tarifario que no incluye el cargo por afianzamiento de la seguridad energética CASE. Los recibos de luz tenían un cargo para hacer caja para que Odebrecht, una vez que terminara el gasoducto, tuviera estos ingresos. Y como el contrato del gasoducto se ha terminado, entonces ya no tiene sentido que nos sigan descontando en el recibo de luz. Según el economista Juan Mendoza, el dinero debe ser devuelto en un tiempo estimado de un mes. A septiembre del año pasado alcanzaba los 108 millones de dólares. Como se ha seguido cobrando algunos meses, debe estar en alrededor de 120, 130 millones de dólares. Esa plata debería ser devuelta. Esa plata está en un fideicomiso, que quiere decir que está guardada. Nunca llegó a manos de Odebrecht. Entonces, en mi opinión, no debería ser sino cuestión de un mes más que la plata se le devuelva a las personas. Pero, ¿cuál sería la forma más rápida y efectiva de devolver el dinero? De la misma forma en que se les cobró. Por decir, si a una persona le han cobrado un acumulado, vamos a decir, de 20, 30 soles, en el siguiente recibo, si su costo del servicio es 60, ya no debería ser 60, sino 30. Y inmediatamente sería efectiva la devolución. Esa base de datos existe, porque todos los recibos de luz están sistematizados, hay una base electrónica. Para el economista, lo único que hace falta es decisión política para iniciar la devolución de todo el dinero. Yo no estoy a favor de lo que está haciendo Donald Trump, pero fíjense cómo en pocos días ha hecho mucho más que Obama en ocho años. Pero la decisión es fundamental y lo que necesitamos son autoridades que tomen decisiones.